¿Por qué eres orgulloso de ser argentino? Porque Argentina tiene algo muy impresionante que es la solidaridad de sus personas, de sus habitantes. Y porque como asado del más rico todos los domingos. ¿Cómo se encuentra a todos? Aquí estamos celebrando los Latin Grammys y tenemos a Nahuel Penisi aquí en nuestro suite que nos va a tocar, Special Treat. ¿Estás nominado a los Latin Grammys? Sí, ¿cómo estás? Bien. Muy contento por estar acá y también por la nominación. Este es mi tercer álbum de mi carrera. Y bueno, tuve la alegría de estar nominado en los tres años que me tocó grabar disco. En este caso con este disco Renacer en la categoría Mejor Álbum Folclórico. Así que bueno, muy contento y con mucha expectativa por todo lo que vaya a pasar y por estar acá, ¿no? ¡Guau! Una nominación por cada álbum. O sea, es tradición. Sí, bueno, la verdad que es muchísima sorpresa para mí, ¿no? Cuando me veo enterando de las nominaciones, para mí es algo muy grande, ¿no? Porque mi carrera empezó no hace muchos años y de repente estar acá otra vez es un sueño cumplido. Y bueno, acá estamos para celebrarlo. Y o sea, dices que no tienes carreras largas, media corta. ¿Qué te hizo cambiar de carrera? No, no. En realidad, bueno, siempre yo cuando era más chico, a los 16 años, digamos, empecé con la música, pero tocando en las calles de Buenos Aires, en Argentina, hasta los 19. Después, desde ahí, empecé a girar por diferentes lugares del país, obviamente con la guitarra, en ese momento sin sello discográfico ni nada. Pero bueno, de repente una artista argentina, Teresa Parodi, me acerca a la compañía Sony Music, que hoy es mi casa y bueno, y ahí pude grabar mis álbumes y bueno, la verdad que la vida me cambió por completo y estoy muy contenta. Bueno, saludos a Teresa, ok. Saludos a Teresa, gracias Teresa. Desde Las Vegas. Muy bien, a ver, este tercer álbum se llama Renacer. Sí. Ok, Renacer, ¿por qué? Por muchas cosas, pero en realidad los tres motivos más importantes son, primero, la llegada de mi hijo Mateo, cuando en el 2019 nació Mateo, ahora tiene dos años. Después, por lo que me pasó en Viña del Mar, el año pasado estuve participando del festival y bueno, pude traerme las gaviotas a Argentina. Y por último, bueno, por la pandemia, ¿no? Que fue un momento muy importante, más allá de lo malo y de lo que pasamos. Fue importante para nosotros porque aprendimos mucho, yo he aprendido, he vivido las emociones de otra manera y bueno, la verdad que me ha hecho renacer en un montón de aspectos. Sí, es una nueva etapa entonces. ¿Cómo se identifica el folclor argentino? Bueno, el folclor argentino tiene muchos ritmos que lo identifican, la zamba, la chacarera, el carnaval. Hay muchas cosas que nos identifican mucho y que también son elementos para la música popular, no solo argentina, sino latinoamericana. Creo que la música folclórica ha crecido mucho, sobre todo ahora en este tiempo, la interpretan mucha gente joven, que eso es algo que a mí me pone muy feliz, porque generalmente nosotros conocíamos a artistas más de trayectoria haciendo esta música. Pero la verdad que bueno, el arte va creciendo, se va modernizando y bueno. Y el folclore creo que tiene muchos elementos de distintas músicas que lo hacen más rico y bueno, y hoy por eso estoy muy contento de seguir defendiendo estos ritmos en todo el mundo. Es que el folclore rico es romántico y a quien no le gusta el romance, ¿no? Sí, también es romántico. Muy bien, a ver, por último quisiera saber por qué eres orgulloso de ser argentino. Porque Argentina tiene algo muy impresionante que es la solidaridad de sus personas, de sus habitantes y porque como asado del más rico todos los domingos. Muy bien, Abuel, muchas gracias por estar hoy con nosotros en LATV. Ahorita nos quedamos para que nos toques una de tus canciones. Por supuesto que sí, te voy a regalar esta canción que se llama Universo Paralelo, del álbum Renacer, espero que te guste. Muchas gracias por la nota. Gracias. Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Un aplauso Muchas gracias, Nahuel Y ojalá que ganes la nominación Ojalá, ojalá que sea lo que tenga que ser Y bueno, lo importante es estar acá Y disfrutar de la música En todo lo que me pasa Que es mucho Gracias Gracias Gracias